¡Ole compañeros! Que ha llegado la navidad a skin clava, así que si estás deseando pedir a Santa algún tipo de skin, aprovechalo porque está el evento especial navideño y desde el link que tenéis en la descripción nos van a dar un 15% de bonus a disfrutarlo. Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y volvemos el día de hoy con vídeo de Counter Strike y prepararos porque el título no es para nada clipbait. Vamos a jugar a uno en Counter Strike. ¿Are you ready boys? Yo también, la verdad. Pues que gane el mejor. What's up guys? What's up guys? What's up. ¡Hola! ¿Pero si hay una tía en pelotas ahí delante? ¿Ya ves? Es un todos contra todos. Mira qué guapo, tío. Esa señorita ahí que se le mueven los pechos. Bueno, bueno, bueno. Está súper bien hecho, ¿eh? Venga. ¿Y por qué tengo aquí un botón en la cabeza? ¡Ah, mira! Pero si tenéis controles. AD for left and right. Lo pone ahí. Ahí. Ahí atrás pone un cártel de controles. ¿Es verdad? Ah, salta para decir uno. Ok. Vale. Vale, mola. Y si no lo dice, tenéis que saltar vosotros. Claro. Vale, mola. Ok. ¡Ah, me toca! No, has inicio la partida. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Bueno, todos contra todos, que gane el mejor. Empezamos fuerte. ¡Adiós! ¿Serio? A ver. Israel a mi izquierda. Expedia enfrente. Y Mario a la derecha. Mario ya ha fumado. Bueno, pues casi empezado fuerte. ¿Qué color has puesto? Rojo. Rojo. Rojo, que te la cojo. ¡Hala! Gracias, María. Si no está ahí, ya estás tú. ¡Ay, un encanto! ¡Tú, mola! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, María? ¿Otro salto? ¿Otro saltito más? ¿Otro? ¡Echale huevos! Ahí está. Lo tengo, lo tengo. Pues mira, por tocar los huevos. ¡Azul! Mira, fíjate por dónde, que yo no quiero que juegue a Mario, ¿eh? ¡Me encanta! ¡Me encanta que no juegue! Eh, de hecho, mira, eh... Bueno, no. Voy a dejar que juegue a Mario, porque si no, yo no tiene dos cartas. ¡Cállate nada su falta, ¿me entiendes? ¡Hostias! Yo voy a rapiñar una. Vale. Pasamos turno. ¡Ay, qué cabrón! Se la cambia al suyo. ¡Se la ha puesto red! ¿Te ha puesto al... Al rojo. No te preocupes, María. No te preocupes, María. Vale. A ver si tenemos suerte. Y si nos vemos... Acuérdate, ¿eh? Venga, de momento cambiamos al color. Hijo de la gran... ¡Ah, es para que fumes un poquillo, bro! ¡Fuma el cartita, Fatima! ¡Tu pecho! Claro, soy el fuma aún, el cabrón. Claro. Venga. Pero no hay de qué preocuparse. Más cuatro. Más cuatro, tío. Tío, hombre, más... ¿En serio? Nada. ¿Más cuatro? ¿Quién será el suertudo que tenga? Más cuatro, seguro. El marido y me lo fumo yo. Toma. Fuma. Digo, qué pesado eres. Vamos. Un poquito. No tiene, no tiene. ¿Qué? ¿A qué le quedan tres? Sí, sí, sí. ¿Cómo que no tengo amarillo? ¿Cómo que no tengo amarillo? Ahí está, el cinco. A mí el verde me viene muy bien. Odio. Papá, te llegó bien. Pues nada, fumadas. No os preocupéis. Oye, ¿qué pide está con dos? Vetele algo. ¿Le voy a meter? Miedo. Como mucho le meto miedo. ¡Hostia! Cómo hemos saltado todo, chaval Hemos fumado cartas, ¿eh? Vale, te lo cambio Claro, es que el cabrón este Vale A mí cuando me queda una carta Tengo que saltar para decir uno Y si saltan ellos es para decir el contra uno Ahí está Venga, roba, pidi ¡Adiós! El chico va a cambiar a un colorcito que te encanta El amarillo aquí Sí, sí, fumma, fumma Escúchame, ¿por qué? Si tengo amarillo Ya, pero porque te ha hecho un más cuatro, cabrón Es que esa es la intención Qué gracioso está, tío Bueno, yo voy a robar el amarillo para cambiar el lado ¡Métele! Métele un más dos, güagos Por favor No, yo creo que no lleva amarillo, ¿eh? Escúchame, que tengo amarillo solo, bachaca ¡Adiós! He saltado demasiado pronto He visto un movimiento de cartas Y me he vuelto todo loco, tío Venga, a cambio Marín Ay, ay, ay Eh, espérate Marín tiene azul Dime que no Hostia, que de qué Seguidla Seguidla que le meto más cuatro Os lo juro Vale, vale, vale Pues escuchadme Voy a hacer algo No, voy a robar Vale, vale Es azul, ¿no? Sí Toma Toma Eh... ¡Rojo! El saltito Qué grande Gracias Cuidado con Marín Bueno, Marín ya tiene vueltas cartas Venga, vamos a echar esta Nada, nada, nada Ocho, siete Dígate por dónde Que yo La sigo Marín tiene cartas ahí Para parar un... Vale, sígueme el rojo ¡Bua, Marín! ¡Ya quedan dos! ¡Bua, Marín! ¡Clea, derecha, crea, derecha Y, Javier ¡El verde, el verde! Sígueme el verde ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fumar, fumar! ¡Ja, ja, ja, ja! Me queda una Seguir el azul ¡Claro! Seguírselo Que tengo un más dos Roba, 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 cabrón Marín, tengo un más dos ¡Échamela! ¡Vamos! ¡Ay, qué mierda! ¡Joder, cabrón! ¡Casi cuela! ¡Casi cuela! ¡No, no cuela! ¡Ah! Vale, escúchame Eh... Van en mi contra Si quieres seguir el azul Te la puedes seguir, ¿eh? Es que no puedo... Bueno, va a robar, robar ¿Cómo que si te la quieres seguir La azul la puedes seguir? ¡Oba! Ya verás, ya verás Como cambien Es que cambiar Cambiar el sentido Que le meto un más cuatro ya Cambiar el sentido Que le meto el más cuatro ¿Tienes otra, Marín, para ponerle? ¿Pero cómo que otra? Pero que tengo tres cartas Es que lo he hecho súper convencida Yo no he entendido nada O sea, sois colegas, ¿no? Es que tiene dos cartas ¡Odiu! Toma, más cuatro Pa' ti y pa' tu prima ¡Fuma! ¡Cerdo! ¡Para él, no para él! ¿Qué color has puesto? Amarillo, no me jodas Amarillo, tío Que no puedo cambiarlo No tengo más Pues venga, pues tú no juegas ¡Qué cabrón! ¡Hola! ¿Cómo me lo ha hecho? Digo, ¿qué hace saltando? No me lo puedo mirar ¡Qué humillación! ¡Eh, mira esto! ¡Venga, Pidi! Toma ¿Cómo lo has hecho? ¿Eh? Bueno ¡Hala! Que no veo nada No lo saquéis No, 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 ya está El troll ha troleado ya a su ratito Vamos a gozarlo ¡Venga, Pidi! ¡Te toca, Pidi! ¡Oh, Dios! ¡Venga, fumar! ¡Ya tengo! Tiene verde, no tiene verde ¡Reverse, vega, fumar! ¡Joder! Oye, mi mierda de compañero ¡Otra vez! Pues mira, me salvo ¿Dónde no? Pues eh... ¡Hombre! Que Mari tiene tres ¡Tú también! ¿Y tú también? Sí, sí, ya Pero es que tú no tenías 25 hace nada ¡Digo! ¡Digo! ¿Y el Isra 3 también? ¡Hostia! ¡Cabrón! ¡Es lo que hay! ¡Cabrón! ¡Ya! ¿Qué te estás comiendo una vaca? ¿Te estás comiendo una puta vaca? ¿O qué? 3, 1, 4 ¡Bros! Hay que hacer algo con Mari, ¿eh? ¡Pero! ¿Este es imbécil? ¡Es imbécil! ¡Qué coño tiene póker! ¡Qué coño tiene póker! ¡¿Qué coño tiene póker?! ¡¿Pero cómo qué póker?! ¡Que Mari tiene dos?! ¡Qué había sentido, Isra! ¿Has cambiado sentido? ¡No puedo cambiarlo! ¡Ya he tirado la carta! ¡Ya! ¡Ya he tirado rojo! ¡Digo yellow! ¡No puede ser! ¡Hostia! ¡Buah, chaval! ¡Del tirón! ¡Chavales, sabéis que no vamos a acabar el juego aquí! Yo he fumado una carta ¡Sí, sí, sí! ¡Amarillo! ¡Pero que dejéis de hacerme bullying! ¡Bum! ¡Toma! ¿Qué? ¡Hostia! ¡Tireme a Mari y que se lo mete a Pidi! ¡Ve a Pidi! ¡Eh! Bueno, pues... ¡F por Mari! ¡Hala! ¡F por Alberto! Bueno, yo ya a ganar no gano seguro Solo tengo claro que cambia de color ¡Hala, azul! ¡Venga! ¡Hala, hala, hala! Oye, ¿qué pasa si llegas a tener 20 cartas, tú? ¿No se puede? ¡No, máximo 13! ¡Ah, vale, vale! Cambio de sentido Elirra tiene que robar ¡Hostia! Oye, de verdad, esto es real ¡Hala, hala, hala! ¡Venga, que le paren esos espacios! ¡Vale, dale, pon que le paren! ¡En la vida, en la vida ha acabado! ¡Va! Pero si que había... ¡Va! ¡Venga! ¡Oh! ¡Hala! ¡No puede ser! ¡Toma! Espera, espera, espera Que alguien le meto más algo, tío Yo no tengo Yo no tengo O sea... Vale, escúchame Escúchame ¿Qué color le pongo? No lo sé Yo creo que no tiene azul Yo creo que no tiene amarillo Amarillo antes tenía un montón cuando lo has puesto, ¿eh? No sé si ha robado, no me acuerdo Amarillo, venga, échale huevos Es que... ¡Ah! ¡Aaah! ¡Amor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Qué haces, Mari? Pues que ha dicho uno, claro Que ha robado carta La serie del más cuatro El piano se lo fuma Vale, pero... Seguir... Seguir el amarillo Que no tiene ¡Hala! ¡Que se la ha cambiado azul, tú! Se la ha cambiado azul Pues toma, hala Ahí está el amarillo Vale, por la que tienes azul ¿Pero cuál me has puesto, Pid? Azul Lo pone en el chat ¡Gilipo, ya! Es que si no... ¿Qué haces? ¿Cómo? Espérate, espérate ¿Por qué has puesto azul, Pid? ¿Si es la única que le quema? ¡Qué grande, Pid! ¡No! Claro, pero si está todo pensado, Killo ¡Ahora, cabrón! No te preocupes Ah, vale Fuma cartas Bien Bueno, yo aquí hasta que acabe Me pego la vida entera Es hielo El ira fuma No lleva amarillo Oye, ¿por qué? Mírame Te veo ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué gracioso Cuando miramos abajo Y luego arriba Ué, llevo hacks Venga, el 4 A ver, María Hazlo de llevo chetos ¡Llevo chetos! ¡Cuánto cargado! Estaba viendo la tía yo Hostia, oye Que pechoce tiene, ¿verdad? El pie empanado Se ha olvidado de las cartas Por un momento A ver Yo no quiero que jueguen el ira Tal cual Y como me la cambiáis a rojo No he jugado otra vez Sería feísimo Te digo lo que sería feísimo Mira, te voy a decir Lo que yo feísimo Hostia Que le quedan dos a ira ¿Me entiendes? Hostia Preparen los espacios, güeyes Preparen los espacios, güeyes Buena, María Buen salto ¡Ay, cuándo me voy a poner! ¿Cuándo me voy a poner? ¿De acá? Ha fumado Nadie ha pegado Con las cartas que tengo, tío Momento tenso, ¿eh? Venga A fumar A fumar Pasamos turno Una para robar Hostia Bueno, fumo seguro, ¿no, María? Ya no salgo de pobre, ¿eh? Yo, vamos Soy el señor cartero Si necesitáis alguna carta Pedírmela Oye, de verdad ¿No juego? Vale Irran azules no tiene Mari tiene algún azul, ¿eh? Cuatro, cero, cero Irran no tiene azules A la, ¿qué hacéis cambiando? ¿Yo? Yo robaría Y así da, hay gusto ¿Cómo que tú robaría? ¿Pero te has visto las cartas que tengo? O pega un salto, si quieres Toma, un rojo para ti ¡Oh, Dios! ¡Cala! ¿A mí? ¿De verdad era necesario, María? Lo siento, cariño No pasa nada Nada, no pasa nada, Marimar Podré tirar, ¿no? No sé Sobran cartas, ¿no? Pues mira, fíjate por dónde Que voy a tirar un... Hija del mal Vale Yo creo que rojo Alguna no tendrá El rojo no tiene Buen salto, María Oye, de verdad, increíble ¿Por qué salta, tío? Venga El speedy ¡Saltad! No, no, que la sigo Le metes ahora, ¿no? Mierda, tío No, yo no lo puedo meter, hombre Pero, ¿y qué llevas? Me queda una Me queda una ¿Qué llevas? Sí, porque me estabas mirando la carta Yo no llevo nada Pues... Tu decisión ¡Oh, Dios! ¡Qué guapo el final! No me lo esperaba para nada Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de uno de Counter Strike Me ha parecido súper divertido, ¿eh? Súper divertido Nos vemos Dejar vuestros me gustos Si queréis una segunda parte Gracias por haber estado Recordaros que en la descripción del vídeo Skin Club Tenéis evento especial navideño El día 23 A partir del 23 Si estáis viendo este vídeo después Obviamente lo veis en febrero Pues ya igual se ha pasado Pero a partir del 23 de diciembre Tenéis desde ese link Un evento especial de Skin Club Donde podéis ganar un montonazo de cosas Nada más Nos vemos, amigos Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!